El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se avanza en la firma de un acuerdo de inversión entre empresas y los gobiernos de Estados Unidos, México, Canadá y de Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio. La intención de cerrar las oficinas de gobierno en Estados Unidos estuvo cerca de materializarse, luego que el presidente Donald Trump reiteró el amago en el que afirma que realizará esa acción si no obtiene los fondos necesarios para construir un muro en la frontera sur del país. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que se desplegará un amplio operativo a nivel nacional para evitar que los paisanos que regresan a México durante esta temporada sufran extorsiones durante su travesía. La sonda espacial Voyager 2 de la NASA, lanzada hace 41 años, salió de la heliósfera, la burbuja protectora de las partículas y los campos magnéticos creados por el Sol. El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, confirmó que el draft, en el que se restringía la contratación de futbolistas mexicanos en un solo día, desaparecerá y todas las operaciones se llevarán a cabo de forma electrónica. La directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, María Novaro, anunció que explicará las razones por las que se cerrará la plataforma de streaming Filming Latino, creada hace tres años para la exhibición de las obras de realizadores nacionales. La decimosegunda edición de la Feria del Libro, reubicada de la Alameda Central a Paseo de la Reforma, contará con la participación de 80 expositores, que ofrecerán descuentos en más de 200 sellos editoriales. Notimex. Comunicación global.